bienvenidos al resumen de la mañana en infierno rojo tv todo lo que tenés que saber para arrancar el día con la mejor información entradas ante boca desde el miércoles por la noche los socios pueden reservar su bono para el partido el próximo domingo ante boca el jueves comienza la venta de platea sólo para socios de 11 a 19 en las sedes de avellaneda y capital desde el viernes inicia el expendio para todo público juez confirmado darío herrera será el árbitro de independiente boca por la fecha 14 de la superliga la última vez que dirigió al rojo fue la goleada 3 a 0 ante colón con dos tantos de manuel gigliotti y uno de silvio romero mete mano luego de la caída ante lanús ariel joelán comenzó a trabajar con el plantel para ganarle al cheneise y recuperar el terreno perdido el deteará dos cambios como mínimo volverá maximiliano mesa luego de la suspensión y regresará martín benítez al once inicial toda esta información y mucho más en infierno rojo puntocom